Otro nivel de música, J. Alvarez, Montana de producer, Perreque. This is Float Music, La Maquinaria, on top of the world, nigga. Radiales, el cambio. You know how it do, boy. Tú sabes que con mi música te arraigo. Yo sigo haciendo dinero y no me dejo de ninguno. Ando ready, nací pa' ser número uno, a todos los tengo. Pisao, tengo un flow muy cabrón. Por eso no me la daban, perro, ¿quién diría que estoy? Llejando a cada rato, como si fuera un astronauta. Y en per de países, soy el de la fucking pauta. Ahora ando muy peso, con un flow que los des cabrona. Yo no los pongo a cabecer, pero con música cabrón. Sí, me siento bien con un par de pesos en el banco. Sabiendo que tu gata está loca por darme el canto. Tú sabes que con mi música te arraigo. Te estás vago de mí, cuando camino yo te aplaco. En primer caso tengo millas con cojones. Y en el repertorio tengo un par de canciones. Con un mixta y viajo un par de naciones. Imagínate con un disco, voy a comprar un par de aviones. Tenemos mujeres por montones, de todos colores. Con diferentes sabores, de diferentes naciones. Mera, que les doy un par de posiciones. Y se vuelven locas con mis canciones. Esto es la maquinaria, te pone bruto con nosotros y te hacemos una cesárea. Mis productores tienen cuentas millonarias. Esto es guía aérea, del reggaeton somos la fania. Sí, sí, estamos muy duros pa' ti. Sí, sí, por encima de ti. Sí, 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 por encima de ti. Estamos muy duro pa' ti, sí, 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 por encima de ti. Kid, mire, estamos muy duro pa' ti, sí, 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 por encima de ti. Ey, yo soy transparente, no tengo nago, porque le hablando claro, ustedes me lo tienen que mamar. Tanto pa' las mujeres, porque soy negociante, me gusta hacer dinero, tengo un vice impresionante. Me cambié el apellido, ahora me dicen duplicar, y cada vez que me levanto solo pienso en facturarle. Escribo un par de temas y rápido los pongo a navegarle. No temes como un kill y tú sabes que no tiro a fallar. Cada vez que salgo, tú sabes que es a matar un promedio de 400 cuando es mi turno de batear. Mierme, cachai o no cachai, los chilenos saben que otro como Jay no hay. Sí, sí, estamos muy duro pa' ti, sí, sí, por encima de ti. Mierme, estamos muy duro pa' ti, sí, 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 por encima de ti, por encima de ti, estamos muy duro pa' ti, sí, 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 por encima de ti. Mierme, estamos muy duro pa' ti, sí, 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 por encima de ti. Gracias por ver el video.